En caso de que te lo hayas perdido el pasado domingo, los Kansas City Chiefs ganaron el Super Bowl por segundo año consecutivo. Sin embargo, el equipo obtuvo la victoria con muchísimo esfuerzo, ya que presentó varios problemas para vencer a los Niners de San Francisco, lo que hizo que en cierto momento el ala cerrara de los Chiefs, es decir, Travis Kells, acabara perdiendo el control con su entrenador Andy Reid. En contexto, los Chiefs estaban abajo 3-0 durante el segundo cuarto del juego, y cuando el equipo perdió el balón cerca de la zona de anotación de los Niners, Andy optó por sacar a Travis del juego. Pero Travis claramente no estaba de acuerdo, lo que hizo que arremetiera contra su entrenador. En imágenes del momento, el jugador fue visto gritando agresivamente en la cara de Andy, mientras este permanecía impasible y evitaba el contacto visual. No obstante, aunque después de la victoria de su equipo, tanto Travis como Andy han restado importancia a esta situación, el incidente ha dejado un mal sabor de boca a los espectadores, quienes desde el domingo han estado recurriendo a las redes sociales para denunciar la rabieta de Travis y decir que sus actos son una forma inaceptable de comportarse con su entrenador. Pero esto no es todo, y es que ahora muchísimos fans están externando su preocupación ni más ni menos que por la novia del jugador, Taylor Swift. Pues consideran que este comportamiento que él presentó durante el partido es una red flag para la cantante. Travis Kells es una bandera roja. Esa agresión no es lo que Taylor necesita. No puedes comportarte de manera tan agresiva solo porque estás frustrado. Taylor, mi querida mi paloma, mi cordero, esta es una gran bandera roja. Travis Kells tiene que hacerlo mejor. Me siento decepcionado y muy preocupado por Taylor. En respuesta, están comentando en redes los seguidores de la estrella pop, externando así su desaprobación al comportamiento de Travis. En realidad, esta no es la primera vez en los últimos meses que los fanáticos del deporte denuncian la actitud del jugador de la NFL. Travis Kells también enfrentó escrutinio el mes pasado cuando fue sorprendido arrojando las pertenencias del futbolista rival Justin Tucker por el campo antes de que comenzara uno de los juegos, alegando que éste estaba obstruyendo el camino de uno de sus compañeros. Él también tuvo un colapso cuando los Chips perdieron contra las Vegas Raiders el día de Navidad. En ese entonces se le vio arrojando su casco a la banca con frustración hacia el final de la primera mitad del juego. Aunque al momento Travis Kells no ha abordado las preocupaciones de los Swifties, hace unos meses él reconoció en un podcast que a veces se extralimita y que debe trabajar en ello. Tengo que mantener la calma, porque como líder no es así como debo actuar, dijo en ese momento. Sin embargo, tras lo que hizo este domingo, parece quedar claro que aún le queda un largo camino por delante. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿También consideras que esta es una fuerte red flag a la que Taylor Swift debería poner atención?